En directo desde Murcia, manifestación por un ferrocarril digno, convocado por los comités de empresa de Renfe y Adif. Defendamos los trenes de cercanías y media distancia, los ciudadanos lo primero, inversiones ya. Esta manifestación que está ahora transcurriendo por la calle Paseo Marqués de Corvera, ha comenzado a las 7 de la tarde en la estación del Carmen. Cuenta con el apoyo de numerosísimas personas, colectivos, así como la plataforma Pro Soterramiento. Y de camino a esta manifestación me he encontrado con Ángeles. Y me gustaría... Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes. Coméntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia con el ferrocarril en Murcia? Pues mira, vine, llegué a Murcia que tendría 10 o 11 años. Y ahora que tengo 76, yo cierro los ojos y es la misma estación que me encontré cuando llegué a Murcia con 10 años. La misma, nada más que habían galeras en la puerta en vez de taxi. Pero es una vergüenza. En la misma estación no ha cambiado nada, nada. Y los trenes de pena, de pena. ¿Qué quieres que te diga? O sea que yo soy la primera que veo que nada, que estamos tercambundistas. Así que eso es lo que te puedo decir. ¿Esta manifestación tú la encuentras que tiene sentido o que la gente se queja por quejarse? No, nada, nada. Tiene mucho sentido, mucho. Y además, mira, te voy a decir, tengo un nieto con parálisis celebrado. Y tú sabes para viajar en el tren, las dificultades que hemos tenido para ir a Madrid. Hemos tenido que ir a Alicante a recoger allí el tren, porque desde aquí es una pena. El niño no tiene sitio para llevar la silla, la silla de inválido. ¿Qué quieres que te diga? Con eso te lo digo todo, que es una vergüenza el tren. No nos dan, vamos, facilidades para coger tren. Todo eso es lo que te puedo decir, hijo mío. En cambio, están presumiendo de que van a traer un tren de alta velocidad a Murcia, a la par que hasta los propios trabajadores de Renfe y de Adid manifiestan las pocas y nulas inversiones, escasas inversiones que hay en los ferrocarriles de media distancia y cercanías. Ellos sabrán por qué hacen esto, porque el AVE, mucho AVE, pero sí, que el AVE, una vez que, y los trenes que son más necesarios para los trabajadores, los cercanías, eso es lo que tienen que solucionar, el tren de cercanía. Los chicos que vienen a estudiar, los trabajadores que vienen de Lorca, que vienen con los trenes sin calefacción, sin aire acondicionado, sin nada, nada. Por eso te digo que yo lo veo muy bien que se manifieste, pero lo que hace falta es que valga para algo, porque luego dicen que se manifiestan porque quieren. Porque quieren, porque nada más que quieren, echarlos a ellos, de donde están. Y esperemos a ver si el señor delegado del gobierno no sale amenazando, porque él amenaza enseguida. Se tenía que haber quedado en el cante de las minas, que es donde iba de perilla. Así que ya está. No te quiero decir más nada, ya sé que vengan a por mí. Bueno, Ángeles, yo creo que la gente ahora mismo te está viendo, te está enviando muchos corazones, y luego cuando esto lo vean también otras personas en repetición, ya te digo yo que va a causar mucha admiración. Me alegro muchísimo. Te ha explicado con mucha claridad y de la manera real, de la manera humana. Que sigan adelante, que en la calle es como se tiene que estar. Y ya verás como al final lo logramos. Muy bien, pues si un día te acercas a las concentraciones de las vías, serás muy bienvenida porque además te explicas perfectamente. Dos pesicos. Con qué claridad se expresa la vecina, que me ha encontrado viniendo para esta manifestación. Aquí ya con la cabecera de la plataforma Pro Soterramiento. Insisto, aquí esta manifestación está convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif. Lo que sucede es que la plataforma Pro Soterramiento pues la apoya y multitud de vecinos también. Consuelo, muy bien. Buena gente. Muchísima gente, muchísima gente apoyando. Loli, Marigarne, saludos. No, Muros, no. Y aquí este sería el final de esta manifestación. Buenas, Paco. Madre mía, está en tus partes, Paco. ¡Muyallo, feliz día de Canarias, Muyallo! Hostia, Fernando, también aquí estoy en todos sitios. Buena Rosa, todos sitios. La gente, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Aquí es impresionante ver a la gente que se concentra todos los días. Buenas. La afluencia hoy, masiva, ¿eh? También a esta manifestación. ¡Ojo! Venga, Gonzalo. Convocada por, insisto, ¿eh? Comité de empresa. Comité de empresa de Renfe y Adif. Aquí tenemos a Swing. No, Muros, no. Ahí está. Y aquí tenemos el fin de esta manifestación con dos ferulones de policía. Bueno. Vamos a adentrarnos por la manifestación. Vamos a ir hasta el comienzo. Vuelvo a insistir, ¿eh? La concentración de las vías contra el muro es a partir de las ocho en las vías. Lo que sucede es que esta tarde, como a las siete como a las siete ha tenido lugar el comienzo de esta manifestación convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif pues mucha gente de las vías vecinos y vecinas que acostumbrados a ir a las ocho de las vías hoy lo que están haciendo es apoyar esta manifestación. Apoyarla. Y luego la manifestación pasará por las vías. Ya veremos a ver si luego allí la gente se queda o qué hace. Bueno. Ángeles. Ahí sí. Sí. También, también. También. Por el teléfono, por todas partes. Si tienes dudas, te acercas las vías una noche y ya se queda Ángeles. Ahí está. Una presentadora muy buena, ¿eh? Anímala que vaya a las vías. Que es una presentadora muy buena, Ángeles. Anímala, ¿eh? Venga. Aquí me encontré de nuevo a la vecina que anteriormente estaba hablando con muchísima claridad con Ángeles. Animándola que que sí, sí, que vaya de nuevo, que vaya para las vías porque se explica con una claridad pasmosa. Aquí tenemos gente de la plataforma Proces de Herramiento en Murcia. y también tenemos a miembros de la plataforma el tren por fuera de Alcantarilla. También están aquí. A ver, ¿qué ponen las pancartas? Más cercanías menos averías. Más cercanías menos averías. Y las tejeras ese barrio de Alcantarilla ni buros ni barreras. Me encuentro en la mitad de la manifestación, en la cabecera de las plataformas el tren por fuera de Alcantarilla y la plataforma Proces de Herramiento en Murcia. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos ahora sí la pancarta la cabecera el tren por fuera de Alcantarilla. momento de unión de las dos plataformas de también de bastantes sindicatos de Comité de Empresa Renfe y Adif donde están que no se ven los corruptos del PP está gritando en este momento la gente aquí vemos otra pancarta otra cabecera no mercancías peligrosas por nuestra ciudad. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Dónde venís? De Totana. ¿De Totana? ¿Sí? ¿Y estáis ahí en la plataforma de AVE Totana o otro colectivo? No, estamos ahí. Sí, en la plataforma de AVE Totana. Explícales a la gente que está viendo esto qué es lo que ha pasado allí porque es un escándalo tremendo. Porque teníamos desde 2010 un trazado ya que estaba allá y ahora de pronto nos han mandado que lo han cambiado. No sé, no sé por qué pero nos pillan las casas y antes no. ¿Y han comenzado a expropiar o están pendientes de comenzar? Bueno, que sepamos no. ¿Y la lucha está en evitar que se expropie? No, claro, la lucha está en volver al trazado antiguo que no pillaba ninguna casa. No es que no queramos AVE es que no queremos por donde va ahora. ¿Y ese cambio ha sido avisado con cuánta antelación? No, con nada. Con 15 días, o sea, cuando nos enteramos en abril y teníamos 15 días para hacer las alegaciones. Con ese tiempo no hemos enterado un día. Tremendo. ¿Tu nombre? Isabel. ¿Isabel? Lali. Lali. ¿Gali? Blas. Blas, Blas, Gali e Isabel de la plataforma AVE Totana. ¿Y tu nombre? Fina. Y Fina. Bien, pues a seguir luchando aquí porque esto es una aberración. Gracias. La gente de la manifestación gritando a ti que estás mirando también te están robando. Aquí tenemos otra cabecera. En este caso la cabecera de la Asamblea Murcias y Muros por unos cercanías y autobuses dignos para la mayoría social. Vamos a hablar aquí. Buenas. ¿Qué estáis reivindicando en esta manifestación? Pues en esta en particular estamos reivindicando unas cercanías de calidad para toda la mayoría social porque entendemos desde la Asamblea que no se invierte lo suficiente en trenes de cercanías que son los que necesita la inmensa mayoría de la población y en cambio se hacen inversiones en otras cosas totalmente inútiles como el AVE que solo benefician a una pequeña minoría y por eso desde aquí pues queremos reivindicar esa mayor inversión en un tipo de transporte que beneficia a la gente de a pie y no a los ricos. ¿Tu nombre? Paco el filósofo. Ahí tenemos a Paco de la Asamblea Murcias y Muros que como recordáis más de una persona estuvieron acampados junto a las vías más de seis meses ahora ya no se encuentran allí en la acampada pero continúan las reivindicaciones y el movimiento y todavía me encuentro en una de las cabeceras intermedias de esta manifestación y allá y aquí delante tenemos a la manifestación a la cabecera principal de la manifestación convocada por Comité de Empresa Renfe Adif Estamos llegando ahora mismo esta manifestación a la iglesia al jardín Florida Blanca donde se encuentra la iglesia del Carmen aquí a esta altura la manifestación nos encontramos a Paco Paco el carnicero algunos representantes políticos también vemos aquí bueno estamos en el día 261 de protesta seguida en Murcia pero esta es otra de esas protestas que coinciden que se da simultáneamente con la lucha diaria contra el muro en este caso esto tiene está muy relacionado porque también afecta al ferrocarril pero insisto está convocado por los comités de empresa de Renfe y de Adif y en este caso ya estamos viendo la llegada al jardín Florida Blanca este final o comienzo de la calle Paseo Marqués de Corvera y aquí tenemos buenas tenemos a esta este comienzo de la manifestación Andrés que no se pierde una luchador nato en las vías porque pues tiene que cruzar también a un lado y al otro del muro pero también se ha apuntado a esta manifestación aquí tenemos por un ferrocarril digno defendamos trenes de cercanías y de media distancia los ciudadanos lo primero inversiones ya comités de empresa Renfe y Adif la policía va abriendo paso a esta manifestación y vamos a hola buenas tardes que es lo que estáis reivindicando esta tarde en esta manifestación en Murcia pues estamos reivindicando un ferrocarril público social y un ferrocarril de calidad que el que tenemos ya tiene más de 30 años y sufre muchas averías y tenemos muchos problemas a la hora de sacar servicios lo que sufren en la ciudadanía los estudiantes y los trabajadores que van a su puesto de trabajo y que se está llegando ya a una situación en la que ya no se puede soportar más ¿Y quiénes han convocado esta manifestación? Esta manifestación la han convocado los comités de empresa de Renfe y Adif de la región de Murcia ¿Tu nombre? Francisco Martí ¿Representas a...? Secretario del Comité de Renfe Operadora Muy bien ¿Qué esperas conseguir? ¿Qué se espera conseguir con esta manifestación de hoy? Pues esperamos conseguir o intentamos conseguir que el Ministerio invierta electrifique y tengamos unos trenes como nos merecemos como se merece la región de Murcia ¿Cómo afecta el estado de los trenes a los empleados a los trabajadores de Renfe y de Adif en su día a día? ¿Cómo afecta eso? Bueno pues todo lo que supongan habería retraso afecta como a los trabajadores de hecho son los trabajadores que tienen que dar la cara a los que más sufren las quejas de los usuarios y lógicamente es un problema dar el servicio en esas condiciones ¿Se han incrementado las quejas de los usuarios o el usuario está más bien resignado respecto a hace 10 años por ejemplo para establecer un patrón? Eso no lo podemos saber ahora mismo las quejas de los ciudadanos van a un departamento específico de la empresa que es la que las cursa y se supone que será la que los gestione no podríamos dar una cifra pero vamos con los retrasos con las cancelaciones de trenes es de suponer que los usuarios pues presenten más quejas de los normal Y luego una pregunta también que hay gente que dice que se están utilizando trenes de media distancia como cercanía para por ejemplo el trayecto a Lorca Sí, bueno es un TRD de 594 que es un tren diseñado para medias distancias y por falta de material a la hora de sacar los servicios de cercanías entre Murcia y Lorca se están empleando ese tipo de vehículos ¿Me puede confirmar si en los trenes de media distancia se puede ir de pie y sentado en el suelo o no? Bueno los asientos de media distancia son los que llevan los vehículos 594 llevan 104 plazas y algunas plazas que pueden ir de pie lo lógico es que vayan sentados puesto que son trenes diseñados para media distancia son más bien para que no haya personas de pie Los trenes de cercanías están diseñados para que la gente pueda ir tanto sentada en los asientos como de pie pero de media distancia no de ahí que haya gente que se está quejando de que se estén utilizando trenes de media distancia como trenes de cercanías en sustitución Ese es uno de los problemas que en horas puntas un tren con 104 plazas lógicamente está provocando que se haya una aglomeración donde la mitad o más de la mitad de los viajeros vayan de pie De pie y sentar en el suelo que también sí una vez grabé en directo allí porque la gente estaba que trinaba pero bueno seguramente también a la gente le va a alegrar ver que dentro de Renfe y de Adif pues hay concienciación de eso muchas gracias Venga a vosotros Bien pues aquí preguntándole a la propia gente de Renfe y de Adif que bueno pues como podemos ver en las camisetas reivindican un tren digno y público un tren público digno hay un matiz muy importante muy importante estamos de vuelta de vuelta a la estación del ferrocarril en Murcia esto yo insisto es impresionante porque hay protestas en Murcia diarias en ocasiones hay dos y tres y gente que acude a las dos incluso si puede a la tercera en este caso en este caso son los comités de empresa de Renfe y de Adif y es un dato importante porque se confirma se confirma lo que tantísimas personas vienen reclamando hace hace ya bastante años ¿no? y es el deterioro continuo que está habiendo en los cercanías y los trenes de media distancia ¿no? sobre todo en los cercanías y que y que ese deterioro venga acompañado de un muro que parte la ciudad en dos para traer un tren de alta velocidad eso es como si tú te imagínate pues es como si te quitan el agua y te hacen pagar champán para todos ¿no? tú compréndelo la gente quiere agua ¿sabes? la gente quiere un ferrocarril público un ferrocarril público y digno porque además es una manera es una manera más accesible de viajar no hace falta pagar combustible gasolina no hace falta pagar el seguro del vehículo o si lo quieres tener un parking sobre todo no hace falta tener el vehículo y tampoco tener el carnet de conducir quiere decir cualquier persona puede viajar en ferrocarril y eso no se nos tiene que olvidar es muy importante cada vez más la accesibilidad porque la accesibilidad se está convirtiendo en un privilegio ¿no? a día de hoy nos obligan a ser héroes a cometer actos heroicos para garantizarnos algunos derechos buenas Andrés y no debemos y saludando a Andrés no debemos ser ni comportarnos como héroes para lograr algo que es simple y llanamente un derecho humano ese derecho humano pues que menos es que te puedas te puedas mover con libertad indistintamente de tu poder adquisitivo y de que te puedas mover sin tener que atravesar un muro que menos bien pues estamos en el comienzo de la manifestación camino vamos a tomar una imagen global que la veas camino de la estación del Carmen fíjate como está ahora esta manifestación numerosa asistencia por supuesto también al tratarse de la reivindicación de unos trenes de un ferrocarril digno pues se ha sumado la plataforma del tren por fuera de la alcantarilla la plataforma AVE Totana que le han cambiado en Totana el trazado del AVE y han avisado de la expropiación de casas con 15 días de antelación y también apoyando la plataforma Pro Seterramiento de Murcia aquí tenemos a Muyallo con su hijo Allí en esta parte de atrás se encuentran como decía miembros de la plataforma Pro Seterramiento los viaquingos que es la música que en este momento se está escuchando de fondo vamos enseguida a esperarles nos vamos a incorporar en el grupo de la gente que enseguida irá también para las vías buenos Andrés está también Ignacio Cristóbal está ahí en todas también vaya vaya zascas me acaba de mandar Andrés venga ya con esas más de calla para 5 días muy buena muy buena el rodaje lo lleva el rodaje periodístico está haciéndolo bien y lo está y lo está tenían que darte el cum laude de andar y trabajar o sea que y darte por ahí alguna no digo cátedra pero un profesor agregado como mínimo hacemos lo que se puede Cristóbal y a veces igual un poquito más nos tenemos que cuidar Cristóbal una referencia es que no me puedo girar Cristóbal también una referencia aquí luchador y comentaba Andrés de los Yayoflautas que digo estás en todas partes y me responde no estarás tú muy lejos cuando nos ves es una que ahí es donde decía lo del Zasca un Zasca importante Zasca amable agradable pero sí un Zasca fin y al cabo Buenas tardes aquí tenemos Antonio Hernández de la plataforma Pro Soterramiento Antonio la plataforma está apoyando esta reivindicación que es lo que están reivindicando la gente de los empleados del comité de empresa de Adif y Renfe y en qué medida le apoya la plataforma Pro Soterramiento pues muy sencillo no se puede condicionar a que llegue el AVE a que el resto de transportes que hay en la ciudad de Murcia y sobre todo los ferroviarios pues queden mermados por esa llegada y también es verdad que además pues hay una desidia con este transporte que es el más utilizado por los viajeros que hay más de 4 millones de viajeros al año que utilizan en las redes de cercanías y durante 30 años prácticamente no se ha hecho nada seguimos teniendo las mismas líneas los mismos trenes trenes que hay días que no va el aire acondicionado trenes que hay días en invierno que no va la calefacción que se quedan parados que los los vagones están sucios que asientos rotos y y eso pues no se puede tolerar porque el resto de España sigue avanzando y Murcia nos quedamos entancados aquí nos hemos quedado pues con el tema AVE AVE, AVE, AVE y lo demás los han abandonado y además coincide que con la llegada del AVE cuando se ponga en marcha esta línea entre Murcia y Alicante la línea de Murcia y Alicante de cercanías va a quedar pues digamos mermada porque se tiene que hacer un transbordo en Alba Tera por no estar acondicionado a la línea a través de la de la AVE pues totalmente una desidia lo que sufrimos los murcianos y está bien que el comité de empresa de Renfe y el comité de empresa de Adif se movilicen y por eso la plataforma está con ellos apoyándole como no podía ser de otra forma muy bien antes me encontré con una vecina yendo para la manifestación y espontáneamente me dice dice yo cierro los ojos lo abro y la estación está igual que cuando yo vine aquí por primera vez solo que en vez de taxi había galera entonces le dije digo pues espérate que chufe la cámara que me lo tienes que contar porque me lo has contado con una claridad y fue literal la gente es consciente muy consciente de la nula o escasa inversión que se ha hecho en Murcia en este sentido son varias generaciones las que han podido vivir esta esta estación porque son 150 años de estación bisnietos bisnietos pueden estar viendo lo que se vieron sus bisabuelos que fue el nacimiento de esta estación que ya se dijo que inauguró Isabel II que ya se dijo que era provisional si hace 150 años se dijo que era provisional que nos podemos esperar ahora cuando nos dicen que las vías del tren en superficie van a ser de forma profesional no se lo cree nadie muy bien Antonio muchas gracias hasta luego pues Antonio Hernández de la plataforma Proceso de Arramiento apoyando a la plataforma como no podía ser de cierta manera palabras textuales a el comité de empresa de Renfe y de Adif palabras de Antonio Hernández y aquí estamos en este momento en el centro de esta manifestación en este momento ante el paso de las plataformas de de el tren por fuera de Alcantarilla la plataforma Betotana plataforma también Proceso de Arramiento también el colectivo de la asamblea Murcia sin muros algunos representantes políticos aquí voy a pasar ahora a Sergio Ramos de Cambiemos hay representantes de varios partidos políticos diferentes antes también me pareció ver a Diego Diego Conesa secretario general del partido socialista y probablemente hayan más representantes que que yo incluso no los conozca y están ahí y es importante también es importante que tomen contacto con la realidad y eso sí igual que la gente sale a la calle luego su función pues será realizarla en los plenos de los diferentes ayuntamientos en la asamblea regional o ya pues distintamente en otros casos pues en la en la Eurocámara en el Senado en el Congreso etcétera aquí sobre todo pues en una manifestación convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif que está teniendo apoyo ciudadano porque las quejas en el deterioro del servicio de de trenes es un son cada vez más habituales y la llegada de un ave con un muro pues eso claro para muchas personas le está suponiendo además pues una falta de respeto ¿no? que los trenes que usan todos los días tengan muchísimos retrasos averías y unas condiciones lamentables y en cambio vayan a traer un tren de alta velocidad a una estación de hace 155 años aquí tenemos el grupo de gente de la plataforma vecinos y vecinas ahí tenemos también Ana Jiménez y los viaquingos buenas Carmen buenas 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 Ana carmen y Ana bailando saludos Esteban varias generaciones de gente aquí luchando por unas cercanías dignos en apoyo a los comités de empresa de Renfe y de Adif a ver y esto ¿qué es? esto es la sustitución del paso de vehículos que había del paso de nivel que había en la olla de Lorca y la pues cortaron la carretera que era fuente de nuestra vida de nuestro negocio y nos metimos en juicio y al final pues nos han condenado encima a 17.000 euros de costa así que esto es lo que les va a pasar a los que protesten por el buro pues que los van a encima a castellar es decir la imagen que tiene este semana ese es el antes antes y esa imagen después y el después y el después de mi negocio un negocio próspero desde 1985 el funcionamiento y no nos ha estropeado a DIN no ha no ha atropellado y no nos ha socorrido han hecho un crimen con nosotros un crimen espérate un momento sí enfócame ¿cómo te llamas? Paquita Paquita vamos a ver Paquita para que se vea con claridad esto es ¿cómo se encontraba? la carretera de Hinoja con el paso de de tres como el paso paso a nivel paso a nivel y como en la olla de Lorca en la olla de Lorca aquí tenemos el paso a nivel en la olla de Lorca pero esto antes y ahora tenemos que es así se ha quedado en esto eso no es un muro pero ha sido un corte general de la vía pública ¿qué pasa? que al ponerle esto su negocio ha quedado así así arruinado y nosotros después del proceso también porque resulta que después del proceso que no es barato protestar contra ellos contra sus proyectos encima nos han condenado a casi 17.000 euros de costa así que si esto es justicia pues que venga y lo vea y el tribunal de jurados de propiedades forzas nos dijo que era evidente el daño que causó sobre la actividad pero no nos reconoció nada y nos remitió a la sala de los contenciosos lo cual pues el juez pues se quedó descansando y dijo que no nos habían perjudicado y ya está y ahora mismo se puede hacer algo más ahora mismo quisiera que vean lo que va haciendo cómo va haciendo allí el ave atropellando a la gente y no socorriéndola porque por lo menos ya que lo hemos luchado si no yo vine a ver el juez que es de esto sentenciar y le dije oiga usted mire si esto no nos ha perjudicado pues míre usted aquí en vivo y en directo y entonces me dijo señora unas veces nos equivocamos y otras veces aceptamos hubiese gobernado usted un buen letrado entonces que pasa que la culpa ahora es porque yo no he tenido suficiente dinero para pagar un letrado como el rey a su hija vamos es que es que ya y encima a los 30 días ratificó la sentencia y luego esto en tu calidad de vida cómo se ha afectado te ha aumentado el estrés la ansiedad tiene esto pues que estamos mi marido y yo los dos enfermos estamos más porque nuestro negocio que nosotros lo montemos al lado de nuestra vivienda con todas las penas y nosotros siempre hemos contado con todos los permisos de todo de la carretera de la carretera de Murcia porque la carretera está desde aquí de la región de Murcia del Ministerio de Carretera y dio el permiso para que la cortaran porque aquellos lo iban a urbanizar y iban a hacer zona residencial y que íbamos a sufrir una gran valoración y lo que hemos hecho es que nos hemos enfobrecido a tope y no han hecho nada la obra sin terminar no han hecho ni la mitad del proyecto todo un desastre un desastre así como va a ir haciendo la obra de desarrollo de la región y de todos sitios que dicen que es para región pues será para desarrollo de algunos o de algunos bolsillos o de algunos porque el nuestro no ha sido desarrollo bueno pues hay que recordar que esa es la imagen de su negocio ahora esta es la imagen antes antes había una carretera y un paso a nivel después hicieron esto y a partir de ese momento su negocio quedó marginado y en la situación que habéis visto y encima si fuera ejecutado el proyecto conforme lo dijeron que este paso sería un paso peatonal con cámara de seguridad con estación de bombeo con luz y actualmente se encuentra sucio si llueve se pasa y porque no llueve mucho y no han ejecutado ni la mitad ni las glorietas para reordenar el tráfico ni nada se han quedado con la mitad de dinero y no han terminado la obra ni lo han hecho como en el proyecto bueno recordame tu nombre Paquita Paquita y el de tu marido José José bueno Paquita José oye dos besos muchas gracias te agradezco mucho que lo hayas contado porque me consta lo doloroso que es tener que recordar constantemente algo que uno querría olvidar lo que pasa es que claro tú ahí tampoco lo puedo olvidar porque cada vez que sale a la puerta lo ves entonces es complicado y que hagas el esfuerzo de recordarlo para que otra gente no sufra es admirable Paquita es que las costas las recibí el 4 de mayo los 16.000 euros de costas que lo cual nos han mandado dos cartas una para mí y otra para mi marido míralo una para mí y otra para mi marido José y Francisca y aquí está una carta para cada uno 7.900 del Estado del abogado del Estado mira como cobra a ver ese sí es un buen abogado el mío se ve que no ¿qué vamos a decir más? tremendo yo pues cuando veo que están luchando digo vale pues nosotros fue el primer tramo de AVE y luchamos dentro de nuestras posibilidades pero no tuvimos apoyo de la ni de los políticos de que momento estaban en el sitio que podían haber hecho fuerza para que hubiesen dejado un paso de vehículos regulados con un semáforo que no pedíamos mucho solo un paso de vehículos para no vernos tan encerrados y tan apartados y tan mal como nos hemos quedado que no hay sitio ni para que dé la vuelta a un camión calle sin salida horroroso bueno Paquete yo me quedo sin palabras y una vez más reitero mi admiración y mi agradecimiento del esfuerzo que hace también de venir aquí a Murcia digo que el que se meta en la justicia no va a encontrar no lo van a no sea que sea un buen letrado me parece que no debería de ser así debería de ser la justicia no es igual para todos pues yo creo que no ya viendo esto creo que la justicia no es igual para todos porque si no habría ya muchos donde tienes que estar y no es todo gracias Paquita muchas gracias a ti a ver espera escuta ahí otra vayas gracias Pues nada, que luego dirá que somos 5 o 6, lo sinvergüenza esto. ¿Dónde están? ¿No se ven? Los corruptos del PP. ¿No se ven? Los corruptos del PP. ¿No se ven? Los corruptos del PP. Poco a poco, a ver si conseguimos llegar a las cifras de los catalanes. De las manifestaciones de los catalanes. Llegaremos, ¿no? Ya se ha ido, ¿no? Ya se ha ido, ¿no? ¿Eh? Ya se ha ido. Ya se ha ido todavía, pero vamos. Tenemos que ser muchos. A ver si pasamos de 50.000. A ver si pasamos. A ver si salimos por lo menos la mitad de los que salieron el otro día cuando ganó el Madrid la Champions. De todas formas, somos bastantes para 261 días, ¿no? No está mal, 261 días no está mal. Que ya quisieran en muchos sitios llegar a los números que estamos llegando nosotros. 261 días en los 261 días en las calles, luchando, ¿eh? Contra la represión policial, la represión de los corruptos, la representación... Contra la represión institucional, la represión institucional. Con alegría, ¿eh? Que no se diga. Aquí lo último que se pierde es la moral. Bueno, y aquí los luchadores. Primera línea. Ahí tenemos a la abuela de las vías, todo coraje, los chicos de la acampada. Que aguantaron el mal tiempo, la policía, todo. Las mujeres de la plataforma, que tienen mucho mérito, todos los días en las calles, no descansan. Cinco o seis, ¿eh? Mira, Valletta, a ver qué te parece. ¿Hay gente o no hay gente? Está entrevistando a una señora de Lorca que la han expropiado, que la han hecho de todo. Está por ahí atrás. ¡Dani! Estaba buscando a Dani. Sí, y yo te estaba buscando a ti. Bueno, bueno, bien, bien, Enrique. Mire, es que, a ver, ya que viene esta persona desde Lorca, hace el esfuerzo, pues además de la entrevista, luego también hablar con ella, porque no solamente que hable, es que es tremendo, ¿eh? Lo que le ha pasado. Es terrible, es terrible. Me tiene que dar una tarjetita, porque la chica esa que ha escrito el artículo de Navidad es horizontal. ¡Tres Dipesia, 건� det lo que ha pasado, es brutal, es brutal, es brutal, es normal. Bueno, pues aquí continuamos en esta manifestación. Bueno, pues seguimos aquí en Periscope. Se ha tenido contacto, claro, cuando se ha ido, se ha ido. Seguimos en la manifestación. No sé si se ha habido algún corte en la conexión. Estamos llegando a la estación del ferrocarril. Esta manifestación convocada por los comités de empresa de Renfe y ADIF, apoyada por diferentes colectivos. Plataforma Proceso de Herramiento de Murcia, Plataforma El Tren por Fuera. Plataforma AVE Totana. También la Asamblea Murcia Sin Muros. ¿Se ha cortado, Nuria, antes? Bueno, pues ahora, para el domingo, se ha cortado mucho tiempo, poco tiempo, Nuria. Aquí nos encontramos, ya frente a la estación del ferrocarril, en Murcia. ¿Dónde finaliza esta manifestación? ¿Dónde finaliza esta manifestación? No, el enlace, en principio, es el mismo de la retransmisión. Porque no se ha iniciado otra, en principio es la misma manifestación, o sea, la misma retransmisión de esta manifestación. Eso sí, hay que compartirlo para que se vuelva a ver, vamos a ello, ahí, que lo tengáis a un golpe, de clic, de distancia, el poder compartirlo. Bueno, enseguida nos iremos a la pilla, sí, ahí lo tienes, Nuria, muchas gracias, también por advertencia, por estar ahí comunicando. Y bueno, la gente somos los medios, y entonces, pues entre todos, entre todos aquí, estamos haciendo posible esta retransmisión. Pedro, ¿para las vías, Pedro, ahora? Hombre, esto no se ha terminado. ¿Eh? Es una jornada intensiva. Todos los días. Todos los días, ¿dónde nos vemos? En las vías. Es tremendo que Murcia, todos los días, en las vías, pero cuando hay dos y a veces hasta tres manifestaciones, mucha gente va incluso a todas. Claro, nosotros nos apuntamos a todas, no es porque nos apuntemos por el hecho de apuntarnos, es que somos un movimiento social solidario con otros colectivos, y encima de todo, si las reivindicaciones son justas, más motivo todavía, con lo cual tenemos que estar. Y en este caso aún más, porque además se trata también de un ferrocarril. Dentro de las infraestructuras ferroviarias, las cercanías forman parte, y nosotros estamos defendiendo desde el principio, no desde ahora, el tema de las cercanías. Es una de las cosas que venimos reivindicando y que venimos solicitando una mesa redonda a nivel político y social sobre el tema de las cercanías desde hace tiempo, no desde ahora. Y además, desde el año 2016, en la propia asamblea se planteó declarar una mesa que el propio Partido Popular, pues lo arrinconó en un cajón y ahí lo tiene, y lo tiene abandonado. Bueno, vamos a ver el manifiesto, Pedro, eso es, venga. Los comités de la región de Murcia, os quieren agradecer vuestra participación a esta manifestación que reclama, con una sola voz, basta ya del exterior continuo del ferrocarril en nuestra región de Murcia. Se están produciendo constantes averías en el material rodante, tanto de cercanías como de media distancia a Cartagena. Y en los trenes hay que sumar problemas de continuo retraso, motivos por las obras del AVE y las obras en las instalaciones de seguridad en la línea de Lorca Águila. Contando con los años de funcionamiento del material rodante diésel, que es considerable, más de 30 años, de los automotores 592, la falta de repuesto que hay, las continuas averías que se producen por el propio desgaste, la falta de automotores en dotación para poder realizar las intervenciones de forma ordenada, la falta de proyección en dotar de asfal digital a esta serie, el retraso en la remodelación del confort interior de los mismos. Tenemos que sumar la nueva incorporación de una nueva serie de automotores 594, que tiene un recorrido problema en el aire acondicionado, por ser insuficiente y con muchas averías, las cuales ya están produciendo. Nos tememos que cuando empiece el calor, este tipo de averías se identificará. Estos automotores de la serie 594, tres en la actualidad y a la espera de recibir más dotaciones, tienen otra peculiaridad, que están diseñados para media distancia y por consiguiente, sus características no tienen nada que ver con los trenes diseñados para cercanía y se están utilizando en la actualidad en la línea cercanía de Murcia-Lorca. Está provocando masificación de viajeros en horas puntas en un tren que tan solo dispone de 104 plazas sectadas, con solo dos puertas y de acceso y muy estrechas. Las instalaciones para el mantenimiento de estos vehículos 594 en los talleres de Murcia no están adecuadas para dar solución a las contactas de averías, por no disponer de los medios técnicos y de recursos necesarios. El abandono sistemático en inversiones ferroviarias en nuestra región es histórica. Tanto la infraestructura como los trenes que están circulando necesitan una urgentísima apuesta por la renovación. Se necesita electrificar todas las líneas convencionales y poner trenes eléctricos que renueven las prestaciones. La reducción de tiempo y el aumento de relaciones entre las diferentes poblaciones de nuestra región. Es inaceptable que la llegada del AVE a Murcia suponga la desaparición de la cercanía entre Murcia y Alicante, servicio que transporta entre las ciudades más de 3 millones y medio de viajeros anualmente. Se apuesta de forma irresponsable al pretender que nuestra región solamente tenga prestaciones del siglo XXI hacia Madrid, Alicante y Valencia. Matando la conexión de cercanía con Alicante. Pues los trenes que unen Murcia con Alicante por la C1, parando en cada población, no merecen su desaparición. Muchas gracias y le paso al micro a mi compañero, al presidente del Comité de Comunidad de México. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Juan José Pérez, presidente del Comité de Empresa Terrencia Operadora para la Región de Murcia. Y solamente unas palabras más para finalizar la exposición a la que hemos venido para que vosotros sepáis un poquito más de lo que está ocurriendo con el ferrocarril aquí en esta región. Nos tememos que va a suponer la desaparición de los trenes de cercanías desde Murcia hasta San Isidro Albatera. No habrá tren de cercanías que discurra por Beniel, Orihuela y Cayosa. Otro de los problemas que se planteará es lo que ocurrirá con los trabajadores de los diferentes colectivos, maquinistas, interventores, operadores de talleres, trabajadores de mantenimiento e infraestructura, factores de circulación, etc. Hay que tener en cuenta que desde Murcia hacia Alicante hay diariamente de cercanía nada menos que 23 circulaciones y desde Alicante a Murcia 22, ya que los trenes AVE como las infraestructuras no se mantienen con personal ferroviario de Renfe o ADIZ. Apostamos por mantener la vía convencional entre Murcia y Alicante para que en un futuro inmediato se electrifique y se pueda renovar el parque de trenes que cuentan con más de 30 años. Electrificación y del doblamiento de líneas, tanto de Cartagena, Alicante y Lorca-Águilas, ya que es la única forma de aumentar el tráfico ferroviario sin ningún cuello de botella. Electrificación y modernización de los ferrocarriles que circulan por la región, pues los que hay diésel tienen la mayoría más de 30 años. De nuevo empiezan los cantos de sirena y las promesas con la llegada del AVE que se van a renovar las cercanías, pero ningún responsable de Renfe, ADIZ o el Ministerio de Fomento se compromete de hecho. Ni define qué tipo de trenes, qué tensión van a llevar, qué ancho de vía y cuándo se van a contratar esos nuevos trenes. Por tanto, no podemos fiarnos de dichas promesas hasta que veamos hechos reales. Los comités de Renfe y ADIZ de Murcia demandamos a los representantes del gobierno de la región de Murcia, a las diferentes puertas políticas, a los movimientos sociales y a los ciudadanos en general, que continuemos con su apoyo para que realmente se invierta de manera inmediata en el ferrocarril. Que esas inversiones sean reales y no promesas, que paren este continuo deterioro, que impidan la desaparición de las cercanías con Alicante y, sobre todo, que las reivindicaciones que hemos comenzado sigan en el tiempo hasta que estos sean hechos reales y no promesas. Pedimos a las diferentes formaciones políticas que conforman la Asamblea Regional que, entre todos, aprueben en próxima convocatoria la propuesta sobre el debate del ferrocarril en la región. Se debata y se saque una resolución en la que se fijen las prioridades que son necesarias para un futuro inmediato. En nombre de todos los ferroviarios de Murcia, os queremos dar las gracias por vuestra ayuda y colaboración. Pues aquí ha finalizado la manifestación. Convocada por el comité de Renfe Yadif y ahora vamos a acostar enseguida y nos vamos a dirigir hacia las vías, donde como cada día tienen lugar las protestas. Vamos a esperar un momento a que diga unas palabras Diego Goconesa y nos dirigimos hacia las vías. Insisto, esta manifestación está convocada por el comité de empresas de Yadif y Renfe, solo que ha tenido el apoyo de numerosas personas y colectivos. Como en este caso, vamos a, a ver, Isabel, ahora vendrá Diego con esa, pero si se espera demasiado, aquí todos somos iguales. ¿Entretener un rato? No, no, entretener no, entretener no. Es que me ha sorprendido porque hoy miércoles se supone que tendría que estar en la alcantarilla, entonces me ha sorprendido bastante. Tengo pruebas de que no hemos hecho allí los deberes, ¿eh? ¿Así también? ¿Hay gente hoy en la concentración de las tejeras? Ay, espérate que te voy a enseñar. Es que todos los miércoles la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla se concentra en el paso a nivel de las tejeras, los romanos, a esta misma hora, a las 8 de la tarde. Entonces, claro, al venir a esta manifestación, pues me ha sorprendido encontrar, encontrar a gente de la plataforma, ¿no? En este caso ya son las 9 menos 10 minutos, la manifestación ha tenido comienzo a las 7 de la tarde, así que ha pillado de lleno a la concentración que tiene lugar en la alcantarilla, en las tejeras. Pero mira, aquí está, mira, aquí se ve más o menos que la pancarta y algunas personas han ido allí a la concentración para mostrar que, bueno, la lucha sigue. Pero claro, hoy era un momento, Isabel, para unirse, ¿no? Para estar la gente, el comité de empresas de Adif, de Renfe, las plataformas, gente particular de diferentes lugares, como desde La Hoya, Lorca, Paquita, que ha venido. Claro, hoy, o sea, no se nos puede olvidar que una de las reivindicaciones de la plataforma, nosotros no queremos el tren dentro de alcantarilla, pero lo que sí queremos son las cercanías. Claro, una cercanía, el otro día, como el miércoles pasado precisamente, que llegó un cercanía a la peadero de los romanos, se paró y tardó una hora en arrancar. Eso fue el miércoles pasado por la mañana, a las 12 de la mañana. Entonces, esta situación tenemos que solventarla y la calidad de vida de los alcantarilleros pasa por unas cercanías en condiciones, unas cercanías de calidad, más cercanías, menos contaminantes y que cubran todos los trayectos y poder comunicar alcantarillas de una forma decente porque somos 45.000 personas. Los alcantarilleros, uno de sus sitios de veraneo para pasar el día es Águilas, porque cogen el cercanía, se van a Águilas y pasan el día en la playa con los críos, la gente que no puede permitirse el alquiler de un mes de verano. Entonces, esto requiere unas cercanías de calidad porque no podemos permitirnos que un tren obrero se pare a mitad de la jornada y no sepa uno cuándo va a llegar al puesto de trabajo. ¿Por Mazarrón pasan trenes algunos? No es verdad. No, por Mazarrón no. No le pilla de paso. Bueno, pero si pilla de paso a Alicante para ir a Madrid, pues le podrías pillar de paso a Mazarrón, pero bueno. Hombre, sí, sí. ¿Has visto desde ese punto de vista...? Pero no les de idea, Cecilio, que si no te echan el ave por Mazarrón, que total, puestos a hacer vías, vamos. Todo lo que sea por superficie, expropiadas casas y hacer la vida imposible a la gente. Por supuesto, además, donde más gente haya, allí te cascan un ave y se quedan más anchos que largos. Que si hace falta llevar el ave a Mazarrón, se lleva en superficie y vamos, y te lo meten hasta en el Mar Menor, vamos. Cecilio, se nos escapa el cercanías. Ah, venga. Con lo cerca que lo tenéis, que no se escape. Sí, sí, sí. Venga. Bueno, nos vemos. Tengo que llamarte. Venga, hasta luego. Pues se nos van Conchi y también Isabel, de la plataforma El Tren, por fuera de Alcantarilla. Buenas, Noelia. A ver, aquí hay un comentario, dice, no dejéis que los políticos os tomen el pelo. Yo estuve en la renovación del centro de Águilas, comenta, tecno preocupado, tecno preocupado. Durante muchos meses me tratasteis como a uno más. ¿A quién te refieres, que te trataron como a uno más? No os rindáis, ahí mismo mensaje de esa misma persona. Tecno preocupado, muy grande, el pueblo murciano. Bueno, mucha gente ya se nos está yendo para las vías y aquí vamos a cortar enseguida. Vamos a ver si tenemos unas palabras con Diego Conesa y posteriormente cortamos la conexión y nos vamos hacia las vías. Ah, tratado como uno más de manera positiva. Claro, es que dicho así, por escrito, no se sabía si se podía interpretar de las dos maneras, ¿no? Pero era uno más o era como uno de los vuestros, ¿no? Claro, leyendo los comentarios anteriores sí que me sitúo ya. Estoy como en casa cuando estoy en Murcia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Bueno, ahora si tenéis preguntas para Diego Conesa, conectaros. ¿Eh? Porque está ahí Diego atrás y vamos a ver si nos marchamos ya. A ver qué nos dice... ¿Qué nos dice Diego? Vamos a ver si tenemos unas palabras con Diego. Domingo, tú Domingo, ¿vas a ir para las vías? ¿Eh? Domingo Centenario de la plataforma para su aterramiento, que ahora lo veremos por las vías. Allí que tengan unas palabras. Si tenéis alguna duda del mundo del ferrocarril en Murcia... Esta es una enciclopedia humana Impresionante, Domingo Centenero, además, muy amable Cuando le preguntas, te responde Sí, ahora, sí, sí, no Me ha dicho que le espere Me ha dicho que le espere y ahora Le entrevisto para irnos a las vías Pero sin problema, le espero Y enseguida nos vamos, nos vamos para las vías Insisto, si tenéis preguntas Para el secretario general del Partido Socialista en Murcia Y candidato Presumiblemente para presidente de la comunidad Diego, unas palabras Breves Sí, sí, nada, unas palabras breves Bueno La presencia de tu partido Hoy aquí, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que reivindica? Bueno, es una presencia, una petición de apoyo que nos trasladaron Los sindicatos convocantes Los comités de empresa De Renfe y de Adif A la que, por supuesto, le prestamos nuestro apoyo Un apoyo en una reunión Amplia que tuvimos en el Ayuntamiento De Totana, los alcaldes De Águilas, de Totana De Alhama y también de Delibrilla Para ver, pues, la situación De una parte importante Que es Esa Esa cercanía que tenemos Desde Águilas hasta Alicante ¿No? Ese tren de cercanía Que se va a ver Tremendamente afectado Desde Murcia hacia Alicante Ya sabemos que En Albatera para No sigue Hay que hacer un transbordo Y también, pues, el estado lamentable Que tenemos en el En el otro cercanía Esa es la otra parte de cercanía Desde Murcia Hacia Águilas Es una situación Lamentable Generalizada para el resto De infraestructuras ferroviarias De la región Y donde las cercanías Era el gran olvidado Para el Partido Popular En ese mantra De AVE Que llevamos Imbuidos ¿No? Y yo creo que Ese tren Que utilizan los españoles Dos millones de españoles Todos los días Contra 23.000 Que son los que utilizan el AVE Pues el AVE Efectivamente Pues yo creo que Que queda muy claro Cuál es el El transporte Colectivo El transporte Que utilizan La clase trabajadora La que utilizan los estudiantes La que utilizan los pensionistas Diariamente Esa es la que estamos defendiendo Hoy en esta manifestación De 0 a 10 ¿Cuál es la prioridad Del transporte público Digno Para el Partido Socialista En el caso de que Pues Gobernase En los próximos años? Es fundamental Porque es un elemento Vertebrador De territorio Pero sobre todo De personas De aquellas personas Que no tienen Para tener uno o dos coches En sus casas Para esas personas Mayores Estudiantes O trabajadores Que necesitan Un transporte público Digno Y sobre todo Un precio competitivo Para poder Estar en igualdad De competiciones En igualdad De condiciones Que cualquier otra persona Que si tiene Esa capacidad económica Fundamental el número Es que yo No sé Soy más de número Fundamental el número De 0 a 10 ¿Cuánto sería? Entre las cinco prioridades Principales Seguro Y una pregunta más Evidentemente Pertenece a partidos Socialistas Estos días Estamos pendientes De la moción A nivel nacional En el caso De que prosperase El delegado Del gobierno Cambiaría En Murcia ¿Sí? Esperemos que así sea Esperemos que así sea Hay Si en el caso De que hubiese Un nuevo delegado Del gobierno Habrá Habrá un cambio De actitud seguro ¿A mejor? ¿Seguro? A peor nunca puede ser Peor que ahora Imposible Eso suena creíble Suena creíble Muchas gracias Hasta luego Ay Cecilio Corazón Por favor Dime ¿Le puedes dar esto a Ángel? ¿Vas para las vías? Sí Yo también hago De mensajero A ver Espérate Ya que me lo dice Dímelo a la cámara ¿Qué tengo que hacer? Te tengo que pedir un gran favor Como yo tengo mi coche lejos De aquí Me voy a recogerlo ya Vale Entonces dale esto A Ángel de la campada Venga Pues yo Vale Y si no A cualquier persona De la campada Que vea Ángel de la campada Vale Ángel Venga De la campada Está Ángel solo Ah bueno Vale En la pancarta Y si no Pues nada Para casa Y ya está Venga Gracias Vale Pues ahora A ver como me voy yo Para las vías Vamos a cortar La conexión aquí Vamos a cortar La conexión Ah mira Aquí Todavía ha quedado Alguna gente Bueno ¿Vais para las vías ahora? Alicia Venga Yo también voy para allá Voy a cortar Con alguna imagen A ver Noelia Alicia Sujeta en este momento Y con esta imagen Tan Tétrica De esta estación Tétrica Porque es una estación provisional Que lleva Más de 155 años 156 Me precisa Nos vemos Nos vemos Me dice Era provisional Coméntalo Sí, sí Era provisional Bueno Nos vemos en un rato Nos vemos en un rato Sí Fin Sara Fin Sara En un momento En un momento De nuevo Sí Estamos a 10 minutos Caminando de las vías Más o menos 5 o 10 minutos Depende de lo que me para hablar Es más Lo voy a cronometrar Para luego ser preciso Nuria Estamos cerquitas Porque las vías Están a esa altura Allí Al final Que estarán 500 metros Un poquito más quizás Entonces en un ratico Voy para allá Nos vemos ahora Fin Sara